Esta tarde el Comité Delegacional del Gobierno Legítimo aquí en Coyoacán a través del Comité Territorial de San Mateo y el Comité Territorial de Villa Coyoacán nos complace mucho en poder presentar a los compañeros que voy a mencionar sus nombres y antes pues le vamos a dar la bienvenida a Raúl Martel quien va a interpretar dos piezas musicales y ya podremos dar inicio a esta plática donde los compañeros nos van a ilustrar nos van a informar sobre lo que está sucediendo en esta tan digna huelga de hambre que están sosteniendo en el Zócalo de la Ciudad de México Huelga, un llamado a la conciencia, tiene hambre de justicia un esfuerzo que hace el corazón un asalto necesario a tu atención hay asuntos que requieren una pronta solución Huelga, vamos todos a la huelga Huelga, vamos todos a la huelga algo grave está pasando tu presencia puede remediar injusticias que si pasan lo discriminan como balas como balas asesinas que perdidas Huelga, vamos todos a la huelga no te quedes en tu casa ven a ver qué es lo que pasa desde luego traigo un saludo del mismo para todos ustedes traigo un saludo de la dirección del sindicato mexicano de electricistas de sus comisiones autónomas de los compañeros que se encuentran desde hace 31 días en huelga de hambre y desde luego del sindicato mexicano de electricistas actos como estos indiscutiblemente no solamente nos acercan como pueblo no solamente nos acercan en términos de poder brindar información y poder desde luego solidarizarse con un conflicto que hasta la fecha cumple 226 días estamos hablando de 7 meses y medio de iniciar un conflicto en donde nuestro sindicato de manera heroica y combativa ha resistido en condiciones sumamente difíciles para mí estamos ante un intento por apuntalar un régimen político y económico apuntalar en el sentido así con alfileres y orientando derechos individuales y colectivos con la complicidad y esto no sé este conflicto del ESME y el gobierno general conflicto del ESME no se puede entender sin la complicidad de la clase política en general un consenso cómplice ustedes recordarán que no hace mucho se disoció la reforma energética la reforma petrolera en el Senado en ese contexto hubo una entrevista que le hacen a Carlos Salinas de Gortari donde él alaba el ánimo reformador de Felipe Calderón del Poder Ejecutivo y señala como algo positivo el consenso que había o hay entre la clase política y los dirigentes de los diferentes partidos lo veía como un contexto muy favorable para apuntalar justamente estos cambios de fondo lo que ellos apuntan como los cambios de fondo que implica en su discurso tomar decisiones valientes aquí en realidad lo que está en juego es si los mexicanos los sectores sociales como nosotros como el ESMED que siempre lo ha ejercido tenemos la posibilidad y el derecho o ejercer ese derecho a participar en el a definir los contenidos de esa agenda de esos cambios de fondo de la llamada agenda de la competitividad esta agenda de la competitividad ustedes la conocen es una agenda que ha venido concesándose entre el sector empresarial la clase política y pues en los medios de comunicación que implica la reforma energética telecomunicaciones salud educación la hacendaria básicamente es la llamada agenda por la competitividad si ustedes enmarcan todo este discurso oficial si lo ubican habrán escuchado con frecuencia que la decisión de cerrar luz y fuerza del centro la enmarcan comparando indicadores de desempeño que aquí nos explicará el ingeniero Mario Govea son incomparables no se puede comparar la empresa pública de energía eléctrica en México con la empresa japonesa por ejemplo los problemas de estas fallas se han presentado fallas en municipios y colonias hace una semana más o menos o semana y media en decenas de colonias el sindicato mexicano de electricidad calcula que los apagones afectaron un centenar de estas colonias se deben a la ignorancia de la comisión federal de electricidad y de las empresas contratistas para operar la red las cuales están aprendiendo a punta de ensayo y error no tienen la capacidad hoy estuve en la mañana con el director de la unidad de ingeniería especializada del CPM y dice que olvídense de los centroamericanos que están trayendo los contratistas la gente que trajeron de Zacatecas de Guanajuato y de Michoacán no tienen los conocimientos ni la capacidad para atender esta red que atendía Luz y Fuerza haciendo milagros inclusive con la herramienta de sus propios domicilios porque la empresa ya no tenía recursos para proporcionar todo lo necesario yo soy trabajador de cables subterráneos tengo 24 años de antigüedad por eso me uno a las opiniones que están dando aquí porque sé que para sabotear un cable lo primero que hay que hacer es destaparlo la tapa pesa 40 o 50 kilos para destapar un pozo luego hay que desagüarlo los cables están en la banqueta hay que sacar el agua para poder trabajar y luego como decía el ingeniero el voltaje es de 23 mil y tenemos cables también de 85 mil subterráneos en el momento que alguien lo quiera atentar va a quedar ahí electrocutado la única forma prueba fehaciente sería que trajeran al cadáver del terrorista que lo está haciendo yo lo que quería aquí comentar es un mensaje que me acaba de llegar de un compañero representante donde dice que la suprema corte acaba de aceptar la controversia constitucional y le da 20 días al gobierno federal para demostrar pruebas que sustenten sus argumentos bien nuevamente agradezco este espacio que nos brindan a los electricistas después de escuchar los planteamientos de contexto a partir de la sociología del trabajo del compañero Edgar Belmond y después de escuchar las explicaciones técnicas del ingeniero Mario Govea en todo caso me corresponde explicar la condición actual que vive nuestro sindicato la situación de la huelga y los aspectos fundamentales que estamos planteando evidentemente para resolver el conflicto y lo voy a hacer a partir de un documento que se aprueba que aprueba la dirección del sindicato y que es enviado el día de hoy al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagüet y que de manera sintética resume la actual situación dice así ayer se cumplieron 30 días de la huelga de hambre masiva del sindicato mexicano de electricistas en el zócalo de la ciudad de México y en la ciudad de Toluca Estado de México como es del conocimiento público la huelga de hambre es en protesta por el decreto de extinción de luz y fuerza del centro ordenado por el gobierno de Calderón con el cual se despide injustificadamente a más de 44 mil trabajadores electricistas dejando en el desamparo a sus familias y colocando en el estado de indefensión a más de 22 mil jubilados agremiados a todos al ESMED el decreto el decreto de extinción de luz y fuerza del centro anticonstitucional e ilegal fue antecedido por el asalto de la PPP y del ejército a más de 400 centros de trabajo de luz y fuerza del centro desalojando violentamente a punta de pistola y metralleta a cientos de trabajadores electricistas que desarrollábamos normalmente las labores en las áreas de generación transmisión transformación y atención al público en la prestación del servicio público de energía eléctrica el cálculo del gobierno federal ha sido desde el inicio del conflicto apostar por una salida violenta y represiva a las acciones de protesta del ESMED buscando en todo momento criminalizar sus movilizaciones e iniciativas tal es el caso de las acusaciones de sabotaje en contra de los trabajadores y dirigentes del ESMED sin presentar pruebas pero contando con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación radio tv y prensa escrita propiedad de la oligarquía mexicana de la oligarquía de la oligarquía